Y dirigentes campesinos entrarán este jueves a la Chiquitanía para la posesión de los asentamientos de 69 comunidades indígenas y campesinas en una superficie de 7.300 hectáreas. Descartan con esto que estén abasaleando tierra. Queremos hacer notar primero que la administración y distribución de tierras fiscales es una atribución privativa del nivel central del Estado. En ese contexto hemos dotado aproximadamente 69 comunidades campesinas para que trabajen, puedan mejorar su calidad de vida, haciendo un total en hectáreas 7.300 aproximadamente en hectáreas. Vamos a ingresar también en compañía de la Fiscalía, nos va a estar acompañando, para que puedan ser testigos del asentamiento pacífico y legal. Vuelvo a repetir, nosotros no vamos a vasallar tierras a nadie, ni sobreponernos a tierras de propiedad privada, ni mucho menos asentarnos en áreas de reserva forestal municipal o llámense reservas nacionales. Gracias. 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 Gracias.